Nos vamos al cole, hoy visitamos Francisco de Vitoria, nos reciben los alumnos de la visitación de Nuestra Señora Saldaña y pasamos un buen rato con los pequeños de María Teresa León de Ideas de Juarros. El ingenio, la inocencia y el humor nos acompañan y tú son los pequeños del cole pero sus ideas son enormes. Son mini-sapiens. ¿Cuál es vuestro momento favorito del colegio? Educación física, arte, matemáticas y lengua. A mí, pues yo cuando estoy en el patio porque así estoy con mis compañeros. En el patio y cuando hacemos la tarea y en educación física y con Gonzalo y en inglés. Educación física. A mí, inglés. Me encanta inglés. Art. Educación física. Lengua y matemática. Con plástica en inglés y también en la hora de irse a casa. Aprendo y además más cosas para el futuro, por si aprendo en otro país que hablan inglés. Y también cuando nos vamos a casa, la plástico y leer un libro. Y el recreo también. Y me gusta ir al patio, comer en el comedor y arts. Arts me gusta porque me gusta pintar, me gusta dibujar y me gusta hacer ejercicio en educación física. Yo hago ejercicio todos los días. Y también estudiar. Y también me gusta hacer nuevos amigos y compartir las cosas con las personas. Y a mí, compartir a mis compañeros las cosas si no tienen y también ayudar a levantarse. Cuántas, sí. Siete más ocho. Y ahí nos daría el resultado. Cuando unos están enfermos y tienen el coronavirus, pues yo les llevo la tarea a su casa. Y cuando una amiga mía tuvo el coronavirus, les llevábamos tortitas, pan y también a veces les llevábamos algún muñequito y unas chuches. Pues yo dar dinero a los niños pobres. Hacemos sumas, hacemos restas. También lo hacemos en la pizarra para corregir y cosas así. Y tenemos... Y cuando eso, a veces, cogemos la pizarra y apuntamos algún número y lo tenemos que sumar. Y cuando diga ya Héctor, lo tenemos que subir y enseñarlo para ver si está bien o no. Y ayudarles a buscar una familia que le quede bien. ¿De qué llenaríais un barril para que pese menos? ¡Oh! De... 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 de algodón, de almohadas, de peluches, de bolsas... Pues yo lo llenaría de algodón. Yo lo llenaría de algodón también. Yo lo llenaría de plástico. Yo de plástico. Yo de algodón, de almohadas, de pelotas blandas... Mmm... ¿De leche? De pluma, no pesan. De latas. Yo de plastilina, de color amarilla. ¿Y así pesaría menos si es de color amarilla? No sé. De bolsas. Esa cosa que no sé cómo se llama. Ese no es blando. Hay jerseys, pelo, gorras, papeles y mascarillas. Lo del pelo ha sido raro. El aire no pesa. ¿Sabéis de qué lo llenaría yo? ¿De qué? De agujeros. ¿De agujeros de qué? Para que entre el aire. ¿Os convence? Sería buena idea. Sí. Pues a mí no es seguro, ¿verdad? Sí. Yo lo llenaría de agua y pongo una pajita. De antifaz. De antifaces. De calcetines. De pantaletas. ¿Calcetines? Eso huelearía fatal. Pero si están limpios, se vuelven a ensuciar. No, porque la calcetaria limpia. Pero huelen mal. Sí, pero si los lavas, huelen bien. Pero si los lavas, después en el barril se ensucian con el polvo y todo eso. Si el barril está limpio, se vuelven a ensuciar porque está en el suelo. Sí, pero el suelo está limpio. De la atleta. De la novia. No. No. De la atleta. De la atleta. De la atleta. Gracias por ver el video.